¡Madre mía! ¡Qué miura! ¡Esto ha sido un miura! ¿Tú te vas a atrever a esto? ¡Mire cómo le muerde! ¿Has visto cómo le muerde a la jaula? ¡Mirad qué bicho! ¡Mirad qué pedazo de bicho! ¡Es grande! ¿Qué pasa, hombre? ¿Es macho? No le veo... Es macho, ¿verdad? ¡Mirad qué rabo! ¡Que parece una culebra! ¡Mirad qué pedazo de bicho rabo! ¡Va! ¿Se atreve? ¡Esto si te enganchas y te revuelca bien! ¡Me cabe en diez! Eso necesita un par de alanos buenos, un par de logos para hacer un buen agarre. Con dos pueden conocer nada. ¡Portad los dientes! ¡Mirad cómo muerde! ¡Mirad cómo muerde! ¡Sí, lo he visto! Lo he alumbrado antes, como tú dices. ¡Eso debe pelearse con otra! ¡Es más mala que la rata! ¡Esperaos! Cuando yo digo... Este año es un año muy bueno, muy bueno de rata y de conejo. Así es que ya sabéis. No te quiero decir, Andrea. ¡Esto lo voy a atrever aquí mismo! ¿Aquí mismo? ¿Qué te pones? ¡Ey! ¡Bueno! ¡Estáte pendiente, Andrea! Venga, no, si yo estoy pendiente. Que me dijeron el otro día que querían verme la cara. De sueño. Venga, ahí están jugando. El amanecer creo que son las 9 y 5. ¡Mirad! 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 ¡Ya! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad, Virgen! ¡Mirad! ¡Mirad qué dientes tiene! ¡Ostras! ¡Esta no la vamos a llevar! ¡La vamos a cruzar con la bruna! ¡Con la bruna! ¡Ya vas a cruzar poco! ¡Ya vas a cruzar poco! ¡Madre mía! ¡Mirad, Calperos! ¡Qué dientes tiene! ¡Sí! ¡Qué dientes tiene! ¡Mirad! ¡Madre mía! ¡Qué grande, eh! ¡Qué piado y charraco! ¡Qué grande, eh! ¡Bueno, Calperos! ¡Nos la vamos a llevar para la casa! ¡La vamos a cruzar con la bruna! ¡Hámonos que sale aquí! ¡La gente siempre, siempre para arriba! ¡Os queremos! ¡Ya vamos!